No me engañaste, me humillaste a la princesa que amante No me cuenta, no me sufrí, no viví, ya no lo voy a hacer Decías que me salías a las 5 de la mañana Regresabas a mi cama como si nada Me acostabas a mirar, no lo vas a pasar No me engañaste, me metías a la cara, qué cobarde Regresabas a esas presiones que no hay niña, sé que amante No me sentía, no me vestía, me comía un par de cervezas Me volví, no decidí, vi una llamada Mi celular se apagó, no suena nada No me sentía, no me sentía, me metías a la cara, qué cobarde ¡Qué rico! No me sentía, 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 me metías a la cara, qué cobarde Tú no me das nada, salir sin con ella, no me das nada Lo que se va a hacer, se paga, lo que se va a hacer, se paga Déjase sola, yo diga la cama, mientras tú bocabas, yo sola lloraba Déjase sola, yo diga la cama, mientras tú bocabas, yo sola lloraba Déjase sola, yo diga la cama, mientras tú bocabas, yo diga la cama, mientras tú bocabas Déjase sola, yo diga la cama, mientras tú bocabas, yo diga la cama, mientras tú bocabas